Siempre fui marinero Y es por eso que hoy soy capitán De mi alma que surca dos mil mares Esta vida que me tocó navegar Creo que la gente ya no mira las estrellas Que recorren y habitan tu pelo En el tremor y en la oscuridad Mira de todas esas caras la tristeza Como iranos por la misma abeja Tú y lo aislados en el río del mar Eres resquicio de luz En la oscuridad ¡Eres resquicio de luz! ¡Si pido y de luz! Ay, yo, me escribí de nuevo, me escribí de nuevo, y estén te eres tú. Leo, en tus ojos hay hojas de agendal, pero el tiempo en verdad te ha iluminado, de tantos días, como un final va volando. Bueno, el aroma alegre viene en tus manos, con ver encontrado a la reina de la luz, y a la corazón que me ha rompido en ti. Ay, yo, me escribí de nuevo, en la oscuridad. Ay, yo, me escribí de nuevo, y me escribí de nuevo, me escribí de nuevo, me escribí de nuevo, Ay, yo, me escribí de nuevo, 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 me escri Siempre fui pequeño esperando a que vuelva Peter Pan